Diez años antes, aquí en Cusquer, primero ni hablo inglés, no hablo español, nada. Mi juniado, aquí trabajo de un restaurante. Luego a mí me gusta mucho el turismo aquí en Cusquer, en mí juntos hablo inglés, hablo español, palacón, germán, italiano, bruchanis, todo lenguaje un poquito. En mí me gustan amigos, más a mí me gustan amigos, mucho turismo. Me gusta el trabajo de restaurante Camarero. De luego, mi familia es muy, no, la, mucho carro, no, mucho precio, trabajo de niños, da una camilla, muchos camillos, la mi familia es no, grande, una papa, mamá, una gran mamá, una de mis esposas, dos hijos, muy guapos, lindos, muy joven, a mí me gustan mucho mis familias, mi amor mucho, que niente vuelva a ser mi familia. Una chico de cuatro años, una chico de un año, muy lindo, luego mirar fotos, no hay problema. En mí me gustan los trabajos, diez años, perfectos. Mi vida es muy bien, todo bien. Me gusta la Cusquer, muy rico, lagos, me gusta la buena suerte, el halago, todo buenos días, mirar el lago, templos, muchos, mil templos en Cusquer sitios. Una, la Brahma, es muy importante, de la sitio en Brahma, de la holy sitio de Cusquer, de una Brahma a templos. Mucha gente, la Pusquer, de la Lagos de Puja, de la buena suerte. ¿Te gusta la diez rufias, cien rufias, tú quieres, me gusta más, todo posible. Hay muchas, un poquito la carro, siempre me gusta la buena suerte en corazón. Mira, la montaña, la Brahma a esposas, una montaña, de la Sabitri, otra más aquí, una montaña menor. A mí me gustan mis trabajos, me hablo israelí, hablo, todo le ven un poquito. Hola, mi nombre es de turismo, de mango, de la mi familia Manguilal, ¿vale? Diez años que trabajo en mi restaurante en Cusquer, mango hard rock, mango corazón restaurante. Antes mango hard rock, ahora a mí me gusta la mango corazón restaurante. Todo posible, muy bien comer, la España, Francisca, todo posible, muy rico beber todos. Bienvenido, 28 horas, de la mi restaurante, amor mucho. Vamos a tener comida indiana, comida indiana es la mejor comida del mundo, punjabi style, ¿vale? ¿Sabes? ¡Aúho Kapingón! ¡Cuáles estás! ¡Acá, por favor! ¡Du kilóvete! ¡Aúho Kapingón! ¡Je vu del vete! ¡No� Je ve la mi scooter ! ¡No puedo poder quatre cosas quieres verkar.